Bueno, esto va Pachi con un armario ropero y dice, ay, ay, va, me dice, Pachi, ¿dónde vas con el armario ropero, cago en chos? Dice, estoy ayudando a mi cuñado con la mudanza, dice, pero tu cuñado no te ayuda, dice, ¿quién te crees que va adentro sujetando las perchas?